Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cata Piedreite y miren esto, con dos ingredientes les voy a enseñar a hacer una recetota que mi abuela la hacía y bueno, hoy la estaba recordando y dije voy a hacer esta receta porque es deliciosa y bueno, vamos a sumergir unos tomates de árbol en agua y lo vamos a poner en el fogón hasta que hierva Mientras tanto, miren este paisaje, ¿no les parece muy lindo? Se va venteando bastante, pero qué delicia, apenas es para esta receta el día de hoy Bueno, cuando los tomates ya estén así, no los vayan a pasar mucho de cocción como yo solamente un poquito, miren, ya aquí se están abriendo, eso indica que ya está Voy a botar el agua porque, bueno, dicen cuando me gusta echar agua caliente así por el sifón Esto ayuda también a mantenerlo limpio y les vamos a quitar entonces la piel Pero antes, yo lo que voy a hacer, miren esto, miren, ay qué lindo, pero no lo dejen cocinar tanto En la misma olla vamos a poner una cantidad más o menos igual de agua porque ahí vamos a poner lo que es la panela o piloncillo como le daban en esos países y lo vamos a dejar derretir ahí mientras que le quitamos la piel a nuestros tomates Miren, así de fácil es Esto sale con mucha facilidad, no hay que llegar hasta arriba, hay que hacerlo con mucho cuidado Evitando que como a mí, pues uno se me dañó, pero bueno, igual no importa Miren, les muestro A este, yo quitando la cascarita se me dañó el palito Y la idea en este postre es que tenga su palito, pero igual también me sirven algunos así porque después los pongo en el agua y esto ayuda también como a que espese bastante Entonces ya cuando la panela se haya derretido vamos a llevar nuestros tomates de árbol y los vamos a dejar ahí cocer, como les llaman en su país a este fruto Sé que hay partes donde le dicen colita de ratón Como les he dicho, si les gustan las recetas fáciles, deliciosas y económicas Suscríbanse al canal que aquí compartimos recetas muy sencillas Yo lo que hago es darles una volteadita para que cojan como todo el saborcito dulce de la panela por cada uno de sus lados Y la idea aquí es dejar hervir bien nuestros tomates para que esto se vuelva como una salsa Y bueno, también miren que se trata de deshacer el tomate que estaba desbaratado Tampoco es que los van a dejar hervir hasta que se deshagan por completo, no Con mucho cuidado Entre más los dejemos hervir, pues más queda como una salsa A mí me gusta que quede así, no tan seco porque también me gusta disfrutar como de ese caldito Así como queda, y esto ya prácticamente está listo Es bueno que también si ustedes ven que no les está espesando Sacrifiquen uno que otro tomatico para que lo deshagan ahí Y eso ayuda a que la salsa quede más espesita Bueno, es hora de que le vayan dando me gusta, que ya ven que delicia Y miren esto Mi abuela estaría orgullosa de mí Vamos a probar Un poquito, una freudita porque ustedes no pueden comer mucho dulce Uy, miren, miren Uy, qué es eso Uy, ay, ay, ay Uy, qué delicia ¿A qué te acuerdas de eso, mamá? Tomate cala, tomate árbol caladito Yo también hacía mucho de esto Uy, mi abuelita no va a faltar Uy, qué belleza Uy, delicioso Cierto, lo hice así Uy, ay, qué lisa le echó, qué azúcar y qué más Nada, panela ni azúcar le pegó muy rico Muy bien Esto está de ataque Cierto De aquí Cierto